Buenos días, bueno ya buenas tardes, fijaros dónde voy a comer hoy. Bueno, es que hoy me han hecho una prueba que los tutis que me seguís desde hace tiempo, seguro que os acordáis que cuando estaba embarazada de Harlem, bueno, no creo que os acordéis porque hace mucho tiempo, cuando estaba embarazada de Harlem me vieron un riñón inflamado y me hicieron una ecografía y tal y me dijeron no, no es nada, no pasa nada. Y bueno, entonces luego en el embarazo de Cora me lo volvieron a ver inflamado y me dijeron, esto te lo tienes que mirar porque es mejor pues mirarlo. Después de tener a Cora me hicieron un tag que era con contraste y en el tag vieron que una venita del ovario estaba pisando el riñón y entonces me preferían hacer una resonancia, bueno es un renograma se llama, que con eso se ve con alta definición y quieren asegurarse pues que a pesar de eso pues que todo funcione por ahí bien y que no haya ningún sufrimiento en el riñón ni nada, ¿vale? Entonces pues yo me tenía que hacer esta prueba y hace como dos años y lo he dejado pasar, pasar, pasar hasta que finalmente pues tuve visita con la nefróloga y dijo a ver que no pasa nada, te la haces y ya está porque yo estaba muy muerta de miedo, bueno yo es que me pongo fatal y dice nada tú te la haces y ya está, si es simplemente para saber pues que estás bien, que el riñón funciona bien y que bueno que a lo mejor ahora te encuentras bien pues yo es que nunca he tenido ningún síntoma de nada, a lo mejor ahora estás bien y de aquí yo que sé, de aquí 20 años eso te ha afectado, ¿no? y puede ser que ahora pues con un simple remedio pues no pase, no pase nada en un futuro, ¿no? Y bueno y entonces pues me decidí, digo venga va si me la hago y ya me lo quito de encima, es que sabéis por qué le he dado tantas vueltas, porque tenía que estar 24 horas sin estar con los niños porque en este caso es como una especie de radiografía que además me tienen que poner un líquido que es radioactivo y tengo que estar 24 horas alejada de todo niño y toda embarazada, entonces pues bueno finalmente pues digo es que me la tengo que hacer porque es por mi bien y ya sabéis que las madres no sé si seguro que os sentís identificadas, muchas veces nos dejamos para el último y no puede ser, no debe de ser así, entonces pues bueno me la he hecho, me la he hecho hace unas horas, ya me han hecho la prueba, hoy con las moscas, y bueno como tengo que estar alejada hasta 5 metros de los niños, pues finalmente me he venido a casa de los vecinos aquí a pasar 24 horas y nada aquí estoy, aquí estoy, la verdad que estoy súper, estoy súper bueno cañora a los niños normal, no me siento extraña pero agradecida sobre todo, además Vero me ha llevado la prueba, yo estaba cagada de miedo de verdad, o sea yo es que para esto soy peor que los niños pequeños y bueno y ella me ha acompañado y todo y vamos, o sea bueno no me ha podido entrar porque no la dejaban entrar en el edificio, pero bueno me ha llevado y todo y vamos, para mí ha sido una tranquilidad y me siento súper agradecida, ya me veréis mala cara porque la verdad es que he tenido un momento de ansiedad y bueno he tenido un momento de descontrol, es algo, es una de las cosas que os decía yo a veces, estoy bien pero hay algo que tengo que limar en mí y es esto, cuando se trata de pruebas hospitales y tal me pongo fatal, me pongo fatal, me pongo descontrolada, pierdo el control literal y nada y eso y ahora voy a comer, que fijaros lo que me ha hecho la vecinita, me tenía Cristian preparada comida pero la vecinita mirad lo que me ha hecho, fijaros como se lo curra aquí con mi botellita de agua, esto nunca lo he probado, creo que son angulas, nunca lo he probado, así que lo voy a probar por primera vez, qué maja que es, pues nada luego os enseñaré cómo es el sitio donde voy a estar, porque claro ellos también tienen niños pequeños y tampoco puedo estar con ellos y lo bueno es que tiene una planta arriba, como un loft y ahí es donde voy a estar, es donde estoy vaya, ahora ha bajado a comer, ven a comer que tenemos la comida, qué majos son, pues nada que un peso más quitado de encima, porque la verdad que ahora ya estoy, ya está, ya me lo he hecho, ahora ya simplemente es la cuenta atrás de las horas y ya me lo he quitado de encima, pero he pasado una semana muy mala la verdad, no os voy a engañar, esta noche casi no he dormido, y os confieso que no lo he llevado tan bien como a mí me gustaría, pero bueno, he puesto todo lo que he podido de mi parte y hay que ir venciendo miedos poco a poco. Es que nos han dicho que a partir de 12 años sí que puedo acercarme, niños a partir de 12 años, un rollo en dos meses cumple los 12, pero por si acaso que no, si hay algún mínimo de poderlos perjudicar mejor que no nos acerquemos. me ha traído, me ha traído cositas que les he pedido, pijamas y tal, porque es que yo, mi intención era estar con Sara en una habitación, pero como me han dicho que tengo que estar mínimo 5 metros de distancia, pues no se podrían cumplir los 5 metros de distancia, porque están las 3 habitaciones pegadas, entonces pues, pues eso, que, Vero ya me había dicho, Iván, oye pues, o sea, antes de saberlo ya me habían dicho que me viniera, aquí, pero yo les dije, no, ya nos apañaremos, pero cuando me han dicho hoy que tenían que ser 5 metros, pues digo, creo que te voy a aceptar el ofrecimiento, porque por 24 horas, pues, mejor aquí, así no estoy sufriendo, además me han dicho que solo puedo utilizar un baño, yo sola, porque la orina también es radioactiva, y eso, pues aquí tengo el baño, nadie lo va a utilizar, y aquí estoy sola, y no perjudico a nadie, qué cosa, ¿verdad? La verdad es que me da cosa pensarlo, pero mejor no pensar mucho. Ya estoy, ya estoy con la cámara, os prometo que no iba a hacer vlog, porque no sé, a mí es que no sé, no me gusta guardar de recuerdo esto, pero, luego he pensado, es una evidencia más, y hay personas que a lo mejor se pueden sentir identificadas, ¿no? conmigo, de hecho, ya lo he explicado en Instagram, y muchas me han dicho, jolinsandra, estoy en las mismas, también me tengo que hacer una prueba, o, ¿sabes? No sé, hay personas que también se pueden sentir identificadas, y no es más que un día más realista mío, y, y bueno, y ya está, y esto es lo que hay, o me he rascado aquí, me ha picado un mosquito, mira cómo se me ve, pues eso, si queréis os hago un host tour, de love, love tour, jolins, la verdad es que me tienen, me tienen, pero vamos, me tienen como una reina, es que de verdad que estoy súper agradecida, porque, solo el hecho de tener que ir sola, yo qué sé, o sea, se me hacía un mundo, de verdad, y, y bueno, que estoy muy agradecida, es que les debo, les debo la vida entera, de verdad, yo lo que, y muchas veces se lo digo a Christian, y se lo he dicho también a ellos, que, volvería a vivir toda mi vida otra vez, para tener lo que tengo ahora, o sea, es que la vida nos ha puesto, justo, en la casa que menos pensamos que íbamos a estar, y realmente es la mejor, que podíamos estar, por la gente que nos rodea, sobre todo, y por lo bien que estamos, y ya dejo de hablar, pues que si no me van a poner a llorar, pero ya sabéis que estoy muy sensiblona, bueno, pues os enseño, bueno, os voy a enseñar desde el principio, a ver ahora aquí, no sé si está en el jardín, porque claro, ahora están los niños aquí, que han venido, Christian se ha ido a trabajar, y los niños han venido aquí, que lo van a cuidar, hasta que Christian vuelva a trabajar, pues claro, que Christian acaba de empezar, hace nada, y ahora le daba apuro, y es normal pedir un día, así que, nos lo hemos apañado así, iba a venir mi suegro, de hecho, se iba a pedir el día personal y todo, pero los vecinos nos dijeron, que va a venir tu suegro, nos quedamos nosotros, y nosotros estamos encantados, bueno, o sea, que es que de verdad, es que le debo la vida entera, de verdad, y yo me quedo tranquila también, porque, así mi suegro no tiene que pegarse la kilometrada, porque se tendría que dar una kilometrada increíble, y los niños, es que están felices, con ellos, o sea, es que son como sus tíos, para nosotros son familia, o sea, es que somos familia, incluso, bueno, sus hijos son como hermanos de los nuestros, ¿sabes? o sea, que es que hay, hay una relación ya que es como familiar, y yo me quedo muy tranquila, la verdad, y ya sabéis como soy yo, que yo no soy de dejar a los niños con nadie, y bueno, es lo que hay, y me quedo muy tranquila, bueno, pues ya veis, mirad, esta es la terraza, fijaros, por ahí tenemos las vistas al mar, por aquí es donde subo yo, también se puede entrar por dentro de la casa, a ver, que creo que no hay nadie ahora, bueno, pues eso, la terracita, luego entras, aquí tienen un mueble con una tele, que va súper bien, súper grande, el suelo es precioso, mira que yo soy de parquete, pero es que este suelo es muy bonito, me gusta mucho, eso ha sido un toque rústico, muy bonito, bueno, luego aquí ellos tienen un despachito, aquí es la bolsa que me ha traído Roy, mi botellita de agua, que contra más vea mejor, porque así lo iré eliminando rápido, y bueno, aquí está el sofá, muy cómodo también, con este mueble, lo tienen todo aquí perfecto, unas radios, es que tienen de todo, tienen de todo, está ideal, aquí una ventana, que desde aquí veo Villatuti, esta cama, que ahora la hemos deshecho, que luego pondré, luego pondremos sábanas limpias, que lo tiene así, porque claro, es que esto no, yo lo he deshecho, esto lo he, esto lo hemos sacado, para luego hacerlo, luego haremos la cama, porque aquí claro, aquí no está nadie, no vive nadie, y claro, es tontería tener una cama aquí, puesta en las sábanas y todo, porque quieras que no, pues se llena de polvo y eso, entonces luego ya la haré, bueno, tiene hasta incluso calefacción, en el caso que se necesitara, apago esta luz, que era para enseñaros, y enciendo la del baño, aquí tiene unas escaleras, escaleras, ¿veis? como está todo, desde aquí se escuchan a los niños, aquí tenemos unas escaleras, es que me encanta, hasta ver, precioso todo, ¿viste? no sé qué, ah, mira, esto es la espuma esa de John, que se enseñaba el otro día, no hablo muy fuerte, porque es que si no, me van a escuchar, bueno, pues eso, por aquí se accede a la casa, yo he accedido por el jardín, porque ellos también tienen niños pequeños, y es perjudicial, entonces puede acceder por el jardín, y ya está, y así no ha habido, ha habido cero contacto, y bueno, pues aquí está el lavabo, que es súper bonito, súper cuco, también tiene su calefacción, mira, el John ha estado pasando, el robot este aspirador, este, este robot os lo enseñé en un vídeo, que es el que se vacía entero solo, que vacía la base, y se vacía todo, o sea, no tiene bolsa para interior, sino que tiene un depósito, que el mismo cargador, lo vacía todo, pues si lo dimos a ellos, se merecen todo y más, y bueno, y esa, si está el baño, esto es lo que os enseño ahora, a ver, aquí también tiene un ala, fíjate, con su espejito, está muy bien, la verdad, jolín, qué más quiero, es que estoy de lujo, estoy de lujo, y antes he estado comiendo, pues ahí abajo, que ya la habéis visto alguna vez, en su jardín, no me arriesgo, porque como me ve a Cora, se va a volver loca, se piensa que estoy en la peluquería, la pobre, yo sí que se lo he explicado, porque a mí me gusta ser realista con las cosas, pero no les he transmitido mi preocupación, vale, sí que es verdad, que tampoco la he tapado, se ha dicho que bueno, que me da un poquito de miedo, pero es que es normal, o sea, creo que también es bueno expresar, nuestros sentimientos, pero sin exagerarlos, porque hay que normalizar el miedo también, y además le he dicho a Harlen, le he dicho, digo, jolín, porque él se hizo una resonancia magnética, de la cabeza, porque fue lo de las migrañas, y yo le dije, jolín Harlen, que valiente eres, tú te la hiciste sin pensar en nada, y sin quejarte y nada, y mira a la mamá, digo, cuando me la estén haciendo, pensar en ti, es que para mí, el Harlen, es, es, vamos, es un superhéroe, ay, que sensiblona estoy ahí, de verdad, es que la verdad es que me ha sido, ha sido duro para mí, ay, en fin, ay, que tontorrona soy, bueno, pues nada, ya estoy como con la cuenta atrás, ya quedan unas horitas, y nos vamos comunicando, por whatsapp, me ha mandado una foto, ay, que bueno, que cosa, esto son cosas que luego las recuerdas, son cosas que duelen en su momento, dan cosas, angustian, pero luego, pues las recuerdas, que cookies, que antes, eh, porque, pero me ha acompañado a mí, a la, pero me ha acompañado a mí la visita, y luego, le he acompañado yo a ella, bueno, ya yo al coche, y yo le he acompañado al, al dentista, y mientras estaba en el dentista, pues he aprovechado, y como había unos, unos chinos, una tienda de chinos, que estaba vacía, no había nadie, pues entraba en un momento, y les he comprado, un, un parchi, les he comprado, unas cosas de Halloween, para todos los niños, les he comprado, puzles, y ya está, o eso, juegos, entretenimiento, para esta tarde, y eso, y nada, y nada, y a pasar el rato, y en fin, pues nada, la prueba, ha sido rápida, ha sido, en realidad, ha sido más rápida, de lo que yo me pensaba, primero, bueno, me han, me han puesto una vía, que al principio, me lo han puesto aquí, pero se les ha, se les ha escapado, y al final, pues me han tenido, que pinchar en la mano, pero el chico, lo ha hecho súper bien, ¿qué me traes? ¡Jolín! ¡Ah, es verdad! Los cruzanitos, la popónmela aquí, que hemos ido, pero yo a tomar algo, y ya hemos comprado, unos cruzanitos, ¡qué guay estás aquí! ¡eh! Tu casa ahí, ¡eh! Que te encienda la luz, con algo así, así radioactiva, ¡eh! Estamos aquí, con los mayores, ¡eh! ¡Qué bonina! Sí, estoy aquí hablando flojo, todo el rato, no va a ser que me viva la cora, debería ver, voy a hacer mi madre a mí, es la puerta cerrada, esa voz me resulta familiar, la bonina, mami, va guapa, si quieres mamá, te tengo la misma mano, no, ahí de ahí, te regalás, así que no me hace falta de nada, te regalás, estás en un hotel, sí, sí, vamos, yo, yo, no para decirle a tu madre, que me adopte, yo, yo, encantada, a las entrañas, las entrañas de, de Villa, ¿cómo le llamamos? Villa Eloy, mira a lo que estamos jugando, Eloy y yo, se ha venido a hacerme compañía, va a tener unos juegos, y ala, estamos aquí, regalaos, bueno, cuando el eros acabe, me llamas tú, a ver si se puede, Carmen, ¿y tú tienes hambre? yo voy a cenar, unas gambitas, que me ha hecho, con la Thermomix, súper ricas, veis que están buenísimas, y verdurita, que hizo ayer el papa, y pan, bueno, como le decía a eros, que estábamos hablando, por, por el móvil, que por hangouts, mirad que cosa más rica, de verdad, esto es una pura delicia, que lo hace, todo por la Thermomix, y de verdad, que está impresionante, al final me la voy a tener que comprar, de verdad, porque hace unas cosas, es que está, ahora me voy a tragar mis palabras, pero yo siempre os estoy diciendo, yo como de, de no cocinar mucho, con, con la comida poco hecha, o sea, poco elaborada, cosas fáciles, no sé qué, siempre os digo que no me gusta, comer comida con, con muchas, con muchos condimentos y tal, pues me voy a tragar mis palabras, porque me encanta, vamos, que me voy a quedar aquí a vivir yo, que bueno, delicioso, a su carpa, pero la pobre, preocupándose por mi menú, dice, otra vez vas a comer verdura, porque, Cristian me tenía esto preparado en casa, lo de antes, lo ha hecho ella, rápidamente, si es que es un amor, pero la verdad, es que es lo que me apetece, porque tengo, de los nervios de hoy, tengo el estómago como cerrado, y me estoy obligando a comer, y, pues ya que lo tengo cerrado, que no me entra nada, pues la verdad, es que la verdura, es lo que más me va a entrar ahora, porque, ya os digo que no tengo mucho apetito, y además, si es que no me estoy moviendo nada, pero oye, las gambas, vamos, han entrado solas, solas, y bueno, pues como habéis visto, estoy, en el último piso, o sea, en la última planta de la casa, estoy súper alejada de ellos, hoy no hay ningún riesgo, de hecho, no sé si os lo he dicho, pero he entrado, por un sitio, donde no me he cruzado, con los niños, ni nada, con sus niños, me refiero, que bueno, uno de ellos, ya es grandecito, ya puede, estar conmigo, Ruiz, el que está en el límite, por eso, pues nos hemos visto, un segundo que ha pasado, luego se ha quedado, he estado un ratito, en la terraza, y yo en la otra punta, y nada, y nos hemos, nos hemos visto un ratito, pobrete, hasta los mayores, quieras que no, da penilla, y da cosilla, la situación normal, es raro, es una situación rara, pero bueno, mañana será otro día, y ya está, ni borro, ni cuenta nueva, y nada, de un ratito, ya llegar a Cristian, yo la verdad, es que hoy he estado, he estado entretenida, la tarde, ha estado jugando conmigo, a juegos de mesa, Sara, también iba, iba subiendo, de vez en cuando, la vecinita, también alguna vez, ha subido, Joan enviándome, también alguna foto, con Cora, y muy bien, Eros todo el rato, llamándome, con Harlen, Harlen, quizás el que peor, lo está llevando, pobrecito, que queráis que no, Harlen, parece que no, a la vista, pero en realidad, tiene mucho apego, y pobrete es, que la procesión, la lleva por dentro, es que es un amor de niño, lo estoy deseando, pegarle un buen abrazo, a mi niño, y nada, Roy ha estado, limpiando el coche, con Joan, ya os digo yo, si es que la relación, es como si fuéramos familia, y nada, y eso, que han pasado, una tarde buena, han pasado una tarde buena, han estado los niños tranquilos, han portado muy bien, menos mal, y yo ya veo, me decís, Sandra aprovecha, por un día, la verdad es que sí, porque aprovecha para descansar, y eso, pero que nada, es que no, que nada, es que no, no es lo mismo, coger y decirte, mira, voy a pasar el día afuera, porque he quedado con una amiga, o, lo que sea, no es lo mismo, es una, una sensación rara, pero bueno, todo se haga por hacer, las cosas como se den en café, y ya está, este cruzanito, que me han traído de merienda, antes cruzanitos, y me ha sobrado este, y me lo voy a comer de postre, hola, hola, hola mi nena, de aquí un poquito, vendrá la mami, ¿vale? la cuca, ve con quién voy a dormir yo, ve con quién voy a dormir yo, y la cuca, que va a dormir conmigo, la cuca, y, cuca, cuca, mira, 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 uy, te vas a dormir con la tita Sandra, cuca, tú estás veniendo conmigo, ¿eh? pues nada, mira, al menos estaré acompañada, con la cuca, que no ha venido conmigo, qué mona que es, es la verdad que tengo un perrito aquí en la cama, qué mona, es que es una monada, la cuca, es mi sobrinita, qué mona es, bueno, pues nada, tutis, la Cristian ya ha venido, nos hemos dado un besito, nos hemos puesto un poquito al día así rápido, y ha cogido a los niños, y ya se los ha llevado para casa, ya les habían puesto el pijama y todo, los habían dejado ya listos, para que Cristian los pusiera a dormir y arreando, porque ya, claro, es tarde, y ya están los niños dormiditos, a gustito, y ya, ya no queda nada para, para poder estar con ellos, de verdad que parece una tontería, pero, el que, el estar forzada, no poder acercarme a ellos, es porque yo, les puedo hacer daño, o sea, es, de verdad, es que es una sensación, pero bueno, ya se acaba, voy a ir a dormir, no, me voy a quedar un ratito aquí con el móvil, fijaros que a gustito estoy, lo que pasa es que no me tapa aún, porque ahora iré a apagar la luz, que ahí, está ahí la luz, y ahora apagaré la luz, y me iré a dormir, y nada, estoy aquí súper a gustito, la cuca se queda aquí dormidita, oranito, buenos días, que dormí súper a gustito, cosa que he ido a salir hace un ratito, y he dormido toda la noche con cuca, a ver, bueno, la verdad es que he dormido súper bien, se cansa un montón, estaba hecha polvo, y nada, dentro de nada voy a ver a mis peques, bueno, fijaros que desayunito que me traen, de verdad, y ha dicho, nunca que me prepare nada, que nada me vea a mi casa, es que son, es que son, tan lejos, ¿verdad? yo te escuchaba, jajaja, ay, pero yo me quería llamar, y no podía, ya, porque no funciona, el móvil tuyo, no sé, hay que mirarlo, a mí él tampoco, Con el Eros me funcionaba súper bien, en verdadero, nos hacíamos videollamadas. ¿Baño la corita? Sí. ¡Mi neneta! ¡Mama! Hace mucho rato que no te veo, ¿eh? Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, mira, te explico lo que había almacenado, había almacenado. Salchichas y nuggets. Sí. Ya lo sé. ¿Cuántas salchichas te comiste tú, Mona? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres salchichas te comiste? Ya me lo enseñó la Vero y casi te quedas dormida encima del Joan. ¿No? ¡Suscríbete!